Hermanos y hermanas de América, bienvenidos a la realidad. ¡Gracias por ver el video! 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 de la Guardia Fugitiva. Los días gris se esfuerzan en tu piel, y se nota el cambio, otra de las ganas de correr lejos del mundo, que lastima cada vez más. La Guardia Fugitiva de 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 la Guardia Fugitiva ¡Me entiendo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!